Música 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 Yo a ti me entregaré De cuerpo y al mentir Seré un perfe Amante, compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada mañana Sabrás bien quién Te ama Y vamos a morar Empezamos las manchas Llegar de mis sueños Con dos heras en algo Y así vencémonos Hacia besos tenemos Recorrer en tu cuerpo Me borrí en tu ser Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esa manas blanca Y vamos a volar Volar entre esa manas blanca Y en el de mis sueños Conocerás en algo Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esa manas blanca Yo a ti me entregaré De mi hijo Y me entregaré Me pido un cuerpo Y el cual Y vamos a volar Entre esa manas blanca Y vamos a volar Vamos a dejarlo de Hablar Y aquí delante También nos vamos a ver Y vamos a volar Entre esa manas blanca Y vamos a volar Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Y vamos a volar Y vamos a volar Y vamos a volar Y vamos a volar Y en el año de mis sueños Conocerás el alma Y vamos a volar Y vamos a volar ¡Gracias!